Muy contentos de poder inaugurar nuevamente este lugar que es la Casa de las Culturas presencialmente para los vecinos. Una obra tiene que ver con arte vinculado a piezas mecánicas y el otro vinculado a la astrología. Creo que comienza a abrirse estos espacios culturales, las plazas, a la cultura, a nuestras artistas locales fundamentalmente y eso es parte de buenas noticias para el municipio de Tigre. Después de tantos momentos difíciles de la pandemia, reabrimos este espacio con Ariel de Tigre y Carola de Benavides. La verdad que nos llena de orgullo poder ver en este lugar y reconocer la calidad de los artistas que tenemos en Tigre, brindándoles estos espacios de calidad, de disfrute, para que ellos puedan exponer pero también para que nuestros vecinos y turistas puedan disfrutarlos. Poner en valor todo lo que es cada uno de los artistas de acá, junto también con Ariel, con sus obras, colabora para todos nosotros y para poner en valor todo lo que tenga que ver con el arte dentro del municipio. Así que muy agradecida. Muy contento de poder hoy decir pertenezco a los artistas locales de Tigre, mostrando un poquito la obra que llevo a cabo y llevándola hacia otros lados y sentirme orgulloso de pertenecer, ¿verdad? Tratamos en lo posible de darle todo el apoyo a nuestros artistas locales. Lo hicimos durante el proceso de vacunación, permitiendo la participación de artistas en los vacunatorios, tratando de que el Teatro Pepe Soriano siga abierto, sin presencialidad en los momentos de la pandemia. De alguna manera acompañando a los trabajadores de la cultura y dándoles un lugar desde la comunidad de Tigre.